¿Cómo era la vida antes del diluvio en los primeros capítulos de la Biblia, especialmente en el libro de Génesis? Encontramos un mundo muy diferente al nuestro, un mundo antes del gran diluvio. Esta era, a menudo envuelta en capas de interpretaciones, es un tiempo de la humanidad primitiva, marcado por largos periodos de vida, interacciones divinas humanas, y una proximidad con Dios y la historia de la creación en sí. Personajes como Adán, Eva, Caín, Abel, y eventualmente Noé, nos dan vislumbres de una vida que parece ser relacionable. Muchas fuerzas se juntaron para hacer que el diluvio sucediera. Satanás y los ángeles caídos, el primer evento que condujo al diluvio, ocurrió antes de la creación del mundo. Este evento fue la creación de los hijos de Dios. En la historia bíblica del libro de Job, Dios revela un evento que ocurrió antes de la creación del mundo. Job 38, versículos 4 a 7. ¿Dónde estabas cuando establecí los cimientos de la tierra? Dime, si sabes y entiendes. Nosotros determinamos las medidas de la tierra, si sabes, o quién estiró la línea de medida sobre ella, en qué sus fundamentos fueron fijados, o quién puso su piedra angular. Cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los hijos de Dios ángeles gritaron de alegría, es revelado que seres angelicales, referidos como estrellas de la mañana y hijos de Dios, presenciaron la creación de la tierra y celebraron la gloria, poder y sabiduría de Dios involucrados en el proceso. Antes del diluvio, era un ser caído. La Biblia solo hace referencias pasajeras a los ángeles caídos porque la vasta mayoría de los ángeles en el cielo nunca perdieron su camino ni se volvieron hacia el mal. Hubo algunos que tomaron esa decisión. Ten en mente que el cielo fue originalmente destinado a ser el hogar de ellos para toda la eternidad, pero ahora han caído de él. Lo que causó todo esto a suceder, sin embargo, no podemos negar el hecho de que los ángeles poseen libre albedrío. Su caída puede ser vista en términos de su libre albedrío. El libro de Judas lo deja bastante claro. Judas 5 a 6, Biblia amplificada. Ahora quiero recordarte, aunque ya estás totalmente informado una vez por todas, que el Señor, después de salvar a un pueblo de la tierra de Egipto, posteriormente destruyó a aquellos que no creyeron, que se negaron a confiar y obedecer y depender de él, y ángeles que no mantuvieron su propio lugar designado de poder, pero abandonaron su lugar de morada apropiado. Estos él mantuvo en cadenas eternas, bajo la espesa oscuridad de tinieblas absolutas, para juicio del gran día. Judas decidió que los ángeles no mantuvieron su dominio apropiado. La frase, dominio apropiado, puede ser interpretada como regla o punto de partida. Ángeles fueron creados específicamente para el propósito de habitar en el cielo con Dios, adorarlo y ejecutar sus órdenes. Fueron formados para traer gloria a él, así como las personas fueron, pero los humanos fueron diseñados para habitar en la tierra, mientras que los ángeles fueron creados para vivir en el cielo. A pesar de esto, esos ángeles dejaron su inicio, que es otra forma de decir que ellos dejaron su ubicación inicial en el cielo. Satanás, que se disfraza como un ángel de luz, está a cargo de estos ángeles y actúa como su líder. La gran rebelión, como algunos se refieren, fue un evento en que Satanás y una parte de las legiones angelicales del cielo libraron guerra contra Dios y sus ángeles en un intento de derrocar la autoridad de Dios en el reino eterno. El diablo elaboró un plan para derrocar a Dios, su creador, y él y los ángeles que lo siguieron acabaron siendo derrotados en el conflicto. Obtenemos un relato del propio Jesús, ya que él estaba presente. Jesús habló sobre la gloria y majestad que compartió con Dios Padre antes de la existencia del mundo. Juan 17, versículo 5. Biblia amplificada. Ahora Padre, gloríficame junto a ti con la gloria y majestad que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Antes de la creación de la tierra estaba Dios, y Dios tenía majestad con su Hijo. Jesús declara, vi a Satanás caer como un relámpago del cielo. Como puede verse, Satanás es mucho más que una figura roja con cuernos y un tridente. Él es un ser antiguo con verdadero poder espiritual que usa para el mal y fines egoístas. No luchamos, dijo Pablo. Estamos en una lucha de lucha libre, pero no es contra carne y sangre. El reino de Satanás está altamente organizado, con diferentes áreas y niveles de autoridad, y sus sedes están en las regiones celestiales. Esto es un hecho sorprendente, pero es bastante claro. El hecho de que Satanás lidere un reino altamente organizado sorprende a algunas personas. Sin embargo, hay muchas indicaciones claras de esto en la Biblia. Una guerra espiritual comenzó. Es un enfrentamiento entre dos reinos. Uno es gobernado por Dios, el príncipe de la paz, mientras que el otro es gobernado por Satanás, el príncipe de las tinieblas. Después de ser expulsado del cielo, Satanás y sus seguidores se comprometieron unos a los otros y formaron el reino rebelde. En el jardín del Edén, Satanás lanzó su primer ataque a la autoridad de Dios en la tierra. Satanás consideraba la tierra su dominio y veía a Adán y Eva como invasores de Dios en su territorio. Si Dios creó a la humanidad para vivir en la tierra para establecer su reino, Satanás necesitaba un plan de ataque. Cuando Dios creó el mundo por primera vez, había un lugar llamado Edén en la lengua hebrea. La palabra Edén significa alegría o felicidad. Era un lugar de provisión donde el hombre podía encontrar a Dios, según Génesis 3, versículo 8. Ahora, en el jardín perfecto, había un árbol especial llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dijo a Adán y Eva que podrían comer de cualquier árbol del jardín, excepto por ese. Satanás debía destruir el destino del hombre, pero ¿cómo? El diablo, la vieja serpiente, encontró su camino hasta Eva y usó tres tácticas estratégicas contra ella. La primera fue la duda. Dios realmente dijo, Génesis 3, versículo 1, casi puedes oír al padre de la mentira mientras interactúa con Eva. El engañador luego usó su segunda estrategia, su posición, para hacer dudar a Eva si las consecuencias de su desobediencia realmente resultarían en su muerte. Como Dios había declarado, ciertamente no morirás. Génesis 3, versículo 4. La tercera y última estrategia que usó contra Eva fue la tentación. Dios quedó desapontado por causa de su desobediencia. Ellos ya no podían quedarse en el jardín del Edén. Adán y Eva ya habían cometido un error al comer la fruta prohibida. El contraataque subversivo de Satanás dominó completamente a los humanos, pero Dios estableció una cabeza de puente en el jardín del Edén, prometiendo que la cabeza de la serpiente sería herida por la semilla de la mujer, revirtiendo la mesa en el tentador antes de expulsar a Adán y Eva del jardín. Demostró su dominio completo sobre Satanás. El primer asesinato, Caín y Abel, Génesis 4. Alguien señaló que el pecado cometido por el primer hombre causó que el segundo hombre matara al tercero. A pesar de que Adán y Eva habían sido expulsados del jardín, Dios continuó bendiciéndolos. Eva dio a luz a dos hijos, Caín y Abel, con la ayuda del Señor, porque ambos hijos habían crecido escuchando historias sobre Dios. Sabían que debían hacer ofrendas a su Creador. Ambos jóvenes llegaron preparados para adorar a lo largo del tiempo, pero mientras el Señor se preocupaba por Abel y su ofrenda, no se preocupaba por Caín y su ofrenda. Esto enfureció a Caín. A pesar de la advertencia de Dios de que él debería dominar el pecado, Caín engañó a su hermano, lo mató, lo enterró y lo negó completamente. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? preguntó, temiendo que otros pudieran matarlo por su crimen. Dios puso una marca en Caín para protegerlo, diciendo que cualquiera que matara a Caín sufriría venganza siete veces. Génesis 4, versículo 15. Caín fue castigado por convertirse en un errante inquieto, lejos de su casa y familia. Después de que Dios castigara a Caín, fue a vivir en un lugar llamado Tierra de Nod, que está al este de Edén. En esa tierra, Nod, construyó una ciudad y la nombró en honor a su hijo Enoch. Sus descendientes incluyeron personas influyentes de su tiempo, Jabal, el padre de aquellos que viven en tiendas y crían ganado, Jubal, el padre de todos los que tocan instrumentos de cuerda y flautas, y Tubalcaín, que forjaba herramientas de bronce y hierro. Génesis 4, versículos 17 a 22. Lo que sigue al castigo de Caín es la historia de dos familias, un tema recurrente en Génesis. Desafortunadamente, los modos asesinos de Caín fueron transmitidos a través de su linaje. Encontramos un hombre jactándose de su propia violencia hasta que llegamos a su tataranieto. El mal se estaba esparciendo. El diseño perfecto de Dios tiene solo cuatro capítulos y ya encontramos personas deleitándose en derramamiento de sangre y despreciando su diseño para el matrimonio. Antes del diluvio, la poligamia también fue transmitida a través del linaje de Caín. Hasta entonces, un hombre y una mujer estaban casados para la vida, pero los descendientes de Caín tenían varias esposas. En contraste con el linaje de Caín, Dios estableció un nuevo árbol genealógico. Dios le dio a Eva un hijo llamado Seth en lugar de Abel. Seth ejemplificaba el mismo tipo de adoración que su hermano fallecido Abel, porque las personas comenzaron a invocar el nombre del Señor en conexión con Seth. El modo de adoración de Caín, que es orgulloso, apunta hacia sí mismo. El modo humilde de adoración, como practicado por Abel y Seth, clama a Dios. Judas 11. Hay de ellos. Tomaron el camino de Caín, corrieron apresuradamente hacia el error de Balán por lucro y fueron destruidos en la rebelión de Coré. No es sorpresa entonces, que cuando Dios necesitó un siervo obediente siglos más tarde, eligió a Noé de la línea de Seth. El legado de Caín fue complicado. Por un lado, él y su familia eran realmente buenos en crear nuevas ideas y maneras de hacer las cosas. Por otro lado, también tenían muchos problemas con peleas y herir a otros y esto parecía empeorar con el tiempo. Esto se convirtió en un símbolo de lo que es ser humano, una lucha entre nuestro potencial para un gran bien y nuestra capacidad para un gran mal. Las generaciones después de Adán, el mundo se volvió poblado, pero también se llenó de pecado. Las personas no eran amables unas con otras, mentían, robaban y hasta mataban. Durante ese periodo, los hombres vivían vidas extraordinariamente largas, sus años numerados en los cientos. Era una era diferente, un tiempo en que la humanidad aún estaba íntimamente conectada a sus orígenes y el mundo en sí era más joven y fresco. Adán y Eva tuvieron otros hijos y hijas después de Caín y Abel y con el crecimiento de su familia vino el nacimiento de la civilización misma. La Biblia dice que después de que él se convirtió en padre de Seth, Adán vivió ochocientos años y tuvo otros hijos e hijas. Génesis 5 versículo 4. A medida que los hijos de Adán y Eva crecían, tomaban esposas y formaban sus propias familias y la población comenzaba a crecer de forma constante. Además de Caín y Abel, Seth era otro hijo de Adán que también tuvo descendientes, incluyendo a Enoch, Matusalén y eventualmente Noé. Adán, el primer hombre, vivió novecientos treinta años. Génesis 5 versículo 5. Sí, has oído bien, nueve siglos. Tuvo hijos que también vivieron vidas extraordinariamente largas. Su hijo Seth vivió novecientos doce años. Génesis 5 versículo 8. Y el hijo de Seth, Enoch, vivió novecientos cinco años. Génesis 5 versículo 11. A medida que las generaciones pasaban, cada hombre engendraba hijos y les enseñaba los modos de la tierra, como cultivar la tierra y cuidar de los animales y también como conectarse con Dios. Esta línea de personas era especial. Llevaban la semilla de la primera unión de la humanidad con ángeles caídos, pero a pesar de sus vidas largas y sabiduría profunda, estos primeros seres humanos no eran inmunes a los problemas que frecuentemente afligen a la humanidad, cuestiones como celos, ira y a veces incluso violencia. Sin embargo, había un hombre llamado Enoch. Génesis capítulo 5 nos da la primera expresión de Enoch, que es el primer Enoch que era hijo de Caín. Este es un Enoch diferente. Génesis 5 versículo 21. Cuando Enoch tenía 65 años, se convirtió en padre de Matusalén y de nuestro conocimiento bíblico, sabemos que su hijo Matusalén fue el hombre más viejo registrado en la escritura. Al estudiar las genealogías escritas en la Biblia, descubriremos que Enoch era el bisabuelo de Noé. Esto se encuentra en Génesis capítulo 5 versículos 22 y 24. La Biblia dice que Enoch caminaba con Dios en una era en que la mayoría de sus contemporáneos sólo tenían el registro de su nacimiento y sus hijos. Ellos también engendraron hijos. Enoch es como un soplo de aire fresco en los libros de historia. Enoch fue presentado como los otros, pero a pesar de no haber vivido tanto como algunos de los otros hombres, su testimonio es notable. La Biblia dice que él caminaba con Dios y que, cuando llegó la hora de dejar la tierra, Dios lo llevó sin la pasada de la muerte, como la conocemos. Su descripción es corta, pero pesada y significativa. Esto significa algo sobre su caminar puro con Dios que lo trasladó. Su vida proporciona un modelo para muchas personas a lo largo de diferentes generaciones, pues nos enseña a vivir para el público de uno. Nos enseña silenciosamente a buscar apasionadamente una comunión y comunicación íntima con Dios, sabiendo que, a medida que hacemos esto, experimentaremos a Dios en una nueva dimensión. Génesis 5, versículo 24, Nueva Biblia Americana estándar. Enoch caminó con Dios y él no estaba, pues Dios lo llevó. El caso de Enoch fue el primer arrebatamiento registrado, ya que Dios simplemente lo llevó. Quizás la comunión era tan intensa que la presencia de Dios simplemente lo envolvió y lo arrebató. El libro de Hebreos habla sobre los hombres de los cuales este mundo no era digno. A pesar de la belleza de la vida de Enoch, su era no era enteramente color de rosa. Las personas vivían mucho, pero no siempre bien. Tenían muchos años para perfeccionar sus habilidades, construir cosas y explorar la tierra, pero también tenían más tiempo para cometer errores, desviarse del camino de Dios y dejar que sus corazones se endurecieran. Esto finalmente condujo a un mundo tan corrupto y tan distante de sus orígenes divinos. El crecimiento poblacional y la expansión de tribus y familias a lo largo del tiempo hicieron que tribus y clanes se formasen, cada uno descendiente de uno de los patriarcas originales. Se esparcieron por la tierra, encontrando nuevos territorios para llamar hogar. A medida que la población crecía, también crecía la necesidad de diferentes roles y profesiones. Las personas no podían ser solo pastores y agricultores. Era necesario diversificar. Caín, por ejemplo, era un trabajador de la tierra, según Génesis 4, versículo 2, mientras que su hermano Abel era un guardián de ovejas. Esto sugiere que incluso en esa etapa inicial, los roles estaban siendo definidos basados en la necesidad y el conjunto de habilidades. Tubalcaín, un descendiente de Caín, se convirtió en un instructor de todo artesano en bronce y hierro, según Génesis 4, versículo 22. Esto indica el surgimiento de profesiones más especializadas, como la metalurgia. Los músicos también surgieron en esa época. Tubal, otro descendiente de Caín, fue el padre de todos los que tocan la arpa y la flauta, según Génesis 4, versículo 21. Estos roles permitieron que la sociedad se volviese más compleja y organizada, preparando el escenario para formas más avanzadas de civilización. Aunque las personas aprendían nuevas habilidades y oficios, la vida antes del gran diluvio no era perfecta ni feliz. La Biblia nos dice que el Señor vio cuán grande era la maldad de la raza humana en la tierra y que cada inclinación de los pensamientos del corazón humano era sólo mal todo el tiempo, según Génesis 6, versículo 5. En resumen, antes del diluvio, la humanidad se expandió y se diversificó. Familias se transformaron en tribus, roles se transformaron en profesiones y la civilización dio sus primeros pasos. Invasión de los nefilim. Como el comandante autonombrado del reino de las tinieblas, Satanás convocó a sus legiones malignas para infiltrar la humanidad con la intención de contaminar la línea adámica que llevaría al Mesías, según Génesis 6, versículos 1 a 2. Cuando los seres humanos comenzaron a aumentar en número en la tierra y a ellas les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y se casaron con cualquiera que eligieran. Los hijos de Dios, en el libro de Job, son caracterizados como ángeles. Dos tercios de los ángeles permanecieron con Dios en el tercer cielo, ángeles electos, mientras que un tercio fue expulsado, los ángeles caídos de Satanás. El reino de Dios estaba prosperando en número y en fuerza. Sintiéndose amenazado, el príncipe de las tinieblas convocó a sus legiones malignas para infiltrar la humanidad. Estos ángeles caídos descendieron a la tierra y engendraron a los nefilim o gigantes. La palabra hebrea para nefilim se traduce como caídos. Esta invasión satánica del Génesis 6 corrompió todo el mundo. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Es más preciso ver a los hijos de Dios como demonios, ángeles en rebelión contra Dios o hombres exclusivamente poseídos por demonios y a las hijas de los hombres como mujeres humanas. La maldad de la humanidad, según Génesis 6, versículos 1 a 5. En los primeros capítulos del Génesis, específicamente en Génesis 6, versículos 1 a 5, la Biblia pinta un cuadro del mundo antes del diluvio. Génesis 6, versículos 3 a 5. Entonces el Señor dijo, Mi espíritu no permanecerá con el hombre para siempre, pues él también es carne. No obstante, sus días serán ciento veinte años. Los nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres poderosos que fueron de antaño, hombres de renombre. Entonces, el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que todo intento de los pensamientos de su corazón era sólo continuamente malo. La tierra no era un lugar de paz o bondad, sino más bien estaba llena de pecado, violencia y corrupción moral. Imagina un mundo donde las personas están consumidas por sus propios deseos, siempre buscando hacer lo que quieren, independientemente del costo para los demás. Honestidad, integridad y bondad no son virtudes que son celebradas o incluso comprendidas. En su lugar, el engaño y la manipulación dominan el día. Cada uno está por sí mismo y el tejido mismo de la sociedad es rasgado por el egoísmo y la maldad. En este ambiente, las familias no son santuarios de amor y apoyo, sino más bien campos de batalla de engaño y traición. Los vecinos no cuidan unos de otros, buscan explotar uno al otro. Los gobiernos no son instituciones de justicia, sino más bien sistemas de opresión, sosteniendo la regla de los poderosos sobre los débiles. Ahora, inserta en este mundo caótico un desarrollo inusual, los nefilim. Los nefilim eran especiales y no como personas regulares. Eran realmente fuertes y más grandes que la vida, pero parecían hacer los problemas del mundo aún peores. Eran admirados, temidos y quizás incluso venerados, alejando a las personas del verdadero Dios que los creó. Su fuerza los hizo objetos de fascinación, pero ellos formaban parte de un mundo que estaba girando cada vez más hacia el caos y el pecado. Fue en este contexto que Dios vio la maldad de la humanidad, declínio espiritual y moral. Dios lamentó la creación. La humanidad, la joya de la corona de la creación, había perdido el camino. En lugar de vivir en armonía unos con otros y con el mundo, las personas estaban consumidas por violencia, maldad y engaño. Dios miró hacia su creación y sintió una inmensa tristeza. La Biblia dice que el Señor se arrepintió de haber hecho seres humanos en la tierra y su corazón estaba profundamente perturbado. Génesis 6, versículo 6. Era una tristeza divina, un dolor tan profundo que trascendía la comprensión humana. Imagina a un padre desolado por las acciones de un hijo rebelde, pero infinitamente amplificado. Y así, en su gran dolor, Dios tomó una decisión difícil. Génesis 6, versículo 7. Biblia amplificada. Entonces el Señor dijo, destruiré, aniquilaré a la humanidad que creé de la superficie de la tierra, no sólo al hombre, sino también a los animales, los seres rastreros y las aves del cielo, porque me entristece profundamente ver el pecado de la humanidad y me arrepiento de haberlos hecho. Dios estaba perturbado por las acciones de las personas que él creó y no le quedaba otra opción más que curar un mundo que giraba en espiral hacia el caos. Noé, un hombre justo. Pero incluso en medio de este capítulo sombrío de la historia humana, había un vislumbre de esperanza, un hombre llamado Noé. Génesis 6, versículo 8. Biblia amplificada. Noé encontró favor y gracia a los ojos del Señor. El mundo se había desviado, pero Noé se destacó como un faro de esperanza, un hombre de integridad y fe. Génesis 6, versículo 9. Biblia amplificada. Estas son las anotaciones de las generaciones, la historia familiar de Noé. Noé era un hombre justo, uno que era justo y tenía la posición correcta con Dios y reprochable en su generación maligna. Noé andaba, vivía en comunión habitual con Dios. Noé nació en la línea de Adán, descendiendo a través de Seth, Enoch, Cainán y varios otros antepasados que llevaban la antorcha de la rectitud a través de las generaciones. Eventualmente, esa línea llevó a Noé, un hombre que no sólo llevaba la antorcha, sino que permitía que brillara intensamente en su vida. Él también era un hombre de familia. Noé tenía tres hijos, Sem, Cam y Jafé. Como un padre amoroso y un esposo fiel, inculcó en sus hijos las mismas virtudes que él llevaba en su corazón. Incluso cuando Dios compartió su decisión dolorosa de lavar la maldad que asolaba la tierra a través de un diluvio que ahogaría cada cosa viviente, la fe de Noé no vaciló. Él entendió la gravedad de la tarea por delante y la aceptó con un corazón pesado, pero resuelto. Dios dijo, estoy yendo para poner fin a todas las personas, pues la tierra está llena de violencia por causa de ellas. Seguramente voy a destruir tanto a ellas como a la tierra. Génesis 6, versículo 13. Dios consideró a Noé digno de ser el guardián de un nuevo comienzo para la humanidad. Noé hizo lo que Dios le dijo que hiciera, incluso cuando las personas a su alrededor se burlaban de él o no creían que algo malo estaba a punto de suceder. Él pasó años construyendo el arca, advirtiendo a las personas sobre el diluvio inminente y esperando el momento en que Dios sellaría a él y a su familia dentro de este gigantesco refugio de madera. A medida que el cielo finalmente se abría y la tierra era engullida por el agua, las virtudes de Noé se convirtieron en la piedra angular para un nuevo mundo. Su fidelidad y obediencia preservaron la vida y de su linaje surgiría la nación de una tierra purificada. Así, en un mundo que giraba en espiral hacia el caos, la luz de Noé brilló más brillante, un testimonio del poder duradero de la virtud y la fe frente a la oscuridad avasalladora. Alianza de Dios con Noé, Génesis 6, versículos 17 a 22. La arca era el santuario de la familia de Noé, un vaso para llevarlos por encima de las aguas que pronto envolverían la tierra. Dios dijo a Noé, haz para ti una arca de madera de gofer, haz compartimentos en la arca y revístela por dentro y por fuera con brea. Génesis 6, versículo 14. Dios proporcionó a Noé dimensiones muy específicas, diseños y planes para el arca. Esta no era una embarcación común, era un navío especial diseñado para salvar a los últimos seres vivos cuando el mundo estuviera inundando. Génesis 6, versículos 14 a 16. La arca debía tener 300 codos de longitud, 50 codos de ancho y 30 codos de altura, equipada con una puerta y una ventana y dividida en varios niveles. Convertiendo las dimensiones a medidas modernas, eso sería 450 pies de longitud, 75 pies de ancho y 45 pies de altura. Tendría una puerta y una ventana y estaría dividida en diferentes pisos. Dios dijo, así es como debes hacerla. Génesis 6, versículo 15. Y así Noé comenzó la tarea monumental de construir el arca. No fue fácil, muchos lo ridiculizaron y cuestionaron su cordura, pero Noé tenía fe. Conforme pasaban los años y la madera tomaba forma, una magnífica arca se erigía, un testimonio indiscutible de la obediencia y fidelidad de Noé. Dios también proporcionó a Noé instrucciones sobre quién y qué llevar dentro del arca, su esposa, sus hijos Sem, Cam y Jafé, y las esposas de ellos deberían embarcar. Además, Dios dijo a Noé que trajera al arca dos de cada criatura viva, macho y hembra, para mantenerlas vivas durante el diluvio. Debes llevar contigo siete de cada animal limpio, un macho y su hembra, y dos de cada animal que son impuros, un macho y su hembra, también siete de cada ave del aire, macho y hembra, para mantener sus especies vivas sobre la faz de la tierra. Génesis 7, versículos 2 a 3. Noé hizo todo exactamente como Dios le había ordenado. Génesis 6, versículo 22. Así, en un mundo consumido por el caos y la corrupción, Noé permaneció como un pilar de rectitud, guiado por su fe inquebrantable y su obediencia a los mandamientos de Dios. Se enfrentó a burlas y descreimiento, pero continuó firme en su misión, confiando en que Dios lo guiaría a través del inminente diluvio que buscaba purificar la tierra del mal que la había dominado. La dedicación de Noé y su firme adherencia a la fe demostraron ser la clave para la preservación de la vida en la tierra y a través de su linaje, un nuevo comienzo fue asegurado para la humanidad. La historia de Noé y el diluvio no es sólo un relato de destrucción y renovación, sino también una profunda reflexión sobre la capacidad de resistencia y redención del espíritu humano cuando está guiado por una fuerza mayor. La alianza que Dios hizo con Noé después del diluvio sirve como un recordatorio perenne del poder de la fe y la promesa de renovación incluso en las circunstancias más sombrías. Esa alianza simbolizada por el arco iris fue un signo de esperanza y un compromiso eterno de que Dios nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Establezco mi arco en las nubes y será el signo del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9 versículo 13 Siempre que el arco iris aparece en las nubes sirve como un recordatorio de la promesa de Dios y de su misericordia infinita incluso ante los errores humanos. La historia de Noé es una de las muchas narrativas en la Biblia que nos enseña sobre el perdón la resiliencia y la capacidad de comenzar de nuevo no importa cuán grande sea la adversidad. Nos muestra que incluso cuando el mundo parece estar en su punto más bajo siempre hay una oportunidad para la renovación y el cambio positivo si estamos dispuestos a escuchar y seguir los caminos divinos. Este episodio del diluvio y la subsiguiente renovación de la tierra son ejemplos del amor y la justicia divina que se equilibran de manera que podemos aprender a confiar en el propósito mayor incluso cuando no entendemos completamente los caminos por los cuales somos conducidos. La fe de Noé su obediencia y la alianza de Dios con él son fundamentales para entender que a pesar de las fallas humanas y la corrupción que a menudo llenan el mundo siempre hay esperanza y la posibilidad de redención. La jornada de Noé nos inspira a mantener la fe y a perseverar a través de los desafíos confiando en que hay un plan mayor y que somos parte de una historia mucho más amplia que se despliega conforme caminamos con fe. Por último la vida de Noé y la promesa de Dios son un testimonio poderoso del amor eterno y la gracia que están disponibles para todos aquellos que buscan sinceramente una relación con lo divino y se esfuerzan por vivir de acuerdo con esos principios eternos. Este relato por lo tanto no solo marca un periodo de juicio y destrucción sino también de renacimiento y esperanza renovada. Las generaciones posteriores comenzando por Noé y su familia recibieron la oportunidad de reconstruir y repoblar la tierra con la orientación y las bendiciones de Dios. Este nuevo comienzo fue una oportunidad para que la humanidad se realineara con los valores y mandamientos divinos promoviendo un mundo donde la justicia la paz y la piedad prevalecieran. La historia de Noé sigue resonando a lo largo de los siglos como un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado y la maldad pero también de la misericordia y el perdón de Dios. Nos enseña sobre la importancia de la obediencia y la fe frente a las adversidades y nos muestra cómo la perseverancia y la dedicación a principios elevados pueden resultar en salvación y bendiciones. Además la narrativa del diluvio y el pacto de Dios con Noé enfatizan la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene de cuidar de la creación y de vivir de manera que honre los propósitos de Dios para con el mundo. Es un llamado para que cada ser humano reflexione sobre sus acciones y su impacto en el mundo alrededor buscando vivir de forma justa y armoniosa con los demás y con el medio ambiente. La vida de Noé y su historia son una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre cómo podemos contribuir a un futuro mejor manteniendo la fe y la esperanza incluso en las circunstancias más desafiantes. Nos incentivan a buscar una conexión más profunda con Dios y a reconocer que a pesar de nuestras fallas y errores siempre hay espacio para la gracia el perdón y un nuevo comienzo. La saga de Noé no es sólo sobre supervivencia es sobre transformación y renovación espiritual. Nos desafía a mirar más allá del horizonte inmediato y a imaginar un mundo restaurado por la fe y el compromiso con los valores divinos. La alianza de Dios con Noé sellada con el arco iris permanece un símbolo de esperanza y de promesa eterna inspirando generaciones a vivir de forma responsable y reverente ante el Creador. Esta alianza sirve también como un recordatorio de que no importa cuán profunda sea la desorden o cuán grande la calamidad la providencia y el cuidado de Dios permanecen constantes. Él no sólo prometió nunca más destruir la tierra con agua sino también estableció un patrón de renacimiento y restauración que puede verse en toda la narrativa bíblica y en la historia de la humanidad. Con la continuación de la historia humana después del diluvio vemos el desarrollo de nuevas culturas sociedades y hasta civilizaciones que aunque imperfectas llevan consigo la esperanza de mejorar y de alinearse más estrechamente con la voluntad de Dios. Cada generación tiene la oportunidad de aprender de los errores del pasado y de construir sobre los aciertos para crear un mundo más justo y compasivo. La historia de Noé no es sólo una lección sobre la ira y la misericordia de Dios sino también una profunda reflexión sobre el potencial humano para la regeneración y el cambio positivo. Nos desafía a cuestionar cómo podemos hacer diferencia en el mundo y cómo podemos contribuir a un futuro que honre los principios de justicia amor y paz que Dios valora. por último el relato del diluvio y la subsiguiente renovación del mundo es una metáfora poderosa para la transformación personal y comunitaria que es posible cuando las personas se comprometen a vivir de acuerdo con los principios éticos y espirituales. Noé como un modelo de fe y obediencia ejemplifica cómo la integridad y la virtud pueden no sólo salvar vidas sino también fundamentar la renovación de una sociedad. Así la historia de Noé nos enseña sobre la resiliencia y la capacidad de renovación que todos tenemos. Nos alienta a mantener la esperanza a buscar la redención y a vivir de manera que refleje los valores más elevados que se nos presentan a través de las escrituras y de nuestra propia conciencia. Al hacerlo no sólo mejoramos nuestra propia vida sino también contribuimos al bienestar y al futuro de la comunidad global perpetuando un legado de virtud y fe que puede inspirar y guiar a generaciones futuras.